Pues COSCO nos trajo esta funda para almohada, para el cuidado de la piel, tamaño estándar, queen y obviamente para cuidar tu cabello. Dice aquí que es para piel más cabello seco. 100% seda de morera que proporciona una superficie exuberantemente suave. Y también dice que es para piel y cabello graso, el reverso rayón de bambú. Estas son las indicaciones y había tres colores. Este que me gustó, que es como un beigecito que le dicen color champaña, un color como negro grisáceo y un color blanco. Esta información vale millones. Entonces, esto ya le traía ganas de comprar. Viene como que para que lo regales si quieres regalarlo. Ay, está complicado de abrir. Ok. Ah, dice, lado 1, seda morera. Lado 2, rayón de bambú. Entonces dice, para piel y cabello seco tienes que dejarlo del lado de la seda morena, morera. Es porque morera no me relaciono nada. Y para cabello y piel graso tienes que ponerlo del lado del rayón bambú. Y como yo ya la regué y no supe cuál es el lado bambú y el lado bla bla bla, sí, porque es doble. Los cuidados para lavarla dicen, lavar a máquina con agua fría en configuraciones suave o lavar a mano. No lo vayas a poner con todo. Yo creo que tenle cuidado y lávala por aparte. Dice, no usar blanqueador. Por secar al aire, no secar en secadora. Planche, vapor. Me imagino que son de esas vaporeras para planchar. Según sea necesario a temperatura baja. Hecho en China. Pues aquí está. Esto es lo nuevo que llegó aquí. Y simplemente pues te acuestas, te duermes. Y es como que para que, digo, no se te arrugue la piel. Porque luego nos acostamos y estamos todas arrugadas. O nos raspamos con las fundas de las almohadas. Y esta también nos acostamos así. Y es como que el roce de nuestro cabello, de las hebras con la almohada, pues también puede lastimar. Así es que esta es mía. No le compré a mi esposo. Costó 300 y aquí tengo el ticket. Te lo voy a compartir. Para ser más certeros. 404 con un descuento de 88 pesos. Así la conseguí. Y pues yo creo que sí le voy a comprar una a mi esposo más adelante para tener el juego aquí en cama. Y pues ahí está. Ya, ya tengo mi almohada. Y las voy a utilizar por algún tiempo. No me quiero tardar mucho utilizándola para subirte a este video y que las encuentres. Las encuentras por el lado de donde te ponen las sábanas, las fundas, las toallas, por ahí, por esa zona en Bosco. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto estar contigo. Te comparto que videos, pues prácticamente toda la semana estamos aquí. Y pues yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Nos estamos viendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Excelente compra, chicas. Te puedo garantizar. Cero frizz en cabello rizado. Piel más suave, más cuidada, sin arrugas. Una compra excelente de Costco. Piel más suave, más hueco.